¿Qué tal? ¡Avantes del básquet! Bienvenidos al segundo capítulo de Básquet Zapas. Espero que os gustara el primero y bueno, vamos con otro. Stephen Curry, amado por tantos de vosotros, increíble jugador, la verdad es que los está petando esta temporada, pero ¿cómo fue su firma con Under Armour? Esta firma millonaria, billonaria se puede decir, que luego os contaré ¿cómo fue? ¿Fue normal? ¿Fue bien? ¿Fue mal? Pues hay una historia muy interesante. ¡Vamos, más que zapas, Stephen Curry, Under Armour! Nike perdió a Stephen Curry por perezoso. Stephen Curry es un auténtico fenómeno del básquet mundial hoy en día, pero a diferencia de otros posibles fenómenos que se nos vienen a la cabeza, Jordan, James, Bryan... Él no lleva Nike. Curry es un hombre Under Armour. ¿Cómo consiguió la franquicia de sneakers más grande del mundo, la cual fue responsable de más del 90% de las ventas de zapas de básquet del mercado mundial, según la revista Forbes, dejar escapar entre sus dedos a la estrella en mayor auge de la NBA? Según el periodista Ethan Sherwood-Strauss de SPN, la respuesta la encontramos en una fascinante historia que ocurrió una mañana de un miércoles cualquiera. Para abreviar antes de los detalles, Nike perdió a Curry porque pecó de perezoso, mientras que Under Armour hizo todo lo posible. Peleó con uñas y dientes por rascar un centímetro hacia el jugador, llevando a cabo algunas maniobras que convirtieron una apuesta arriesgada a corto plazo en una plaza segura en playoff a largo plazo. Y, para los conocidos de la familia, por supuesto, también tuvo que ver Riley Curry, la hija de Steph. Siempre tiene algo que ver la pequeña Riley. Tuvo un momento en el que Curry estaba casi asegurado con Nike, pero su trato con la compañía llegaría a su fin en la temporada 2012-2013, un año en el que, como muchos sabréis, Curry batió el récord de triples anotados en una sola temporada y ayudó a Golden State Warriors a llegar a su segunda experiencia playoff en 19 años. Estaba en trayectoria ascendente, aunque por lo visto Nike pensó que aún era una estrella de segunda clase. Las dos partes se reunieron en un hotel de Hill Bay Area para que Nike pudiera lanzar su discurso gancho definitivo, lo cual, más bien, llevó a una sombra de una presentación llevada a cabo por un estudiante con resaca, dice Strauss. La reunión de la presentación, según el mismo padre de Steph, Dale Curry, que estaba presente, empezó con uno de los comerciales de Nike dirigiéndose a Stephen como Steve Onn, como a Steve Urkel en la famosa serie Family Mothers. Ya había oído decir su nombre mal alguna vez en el pasado, dice Dale. No fue eso lo que me sorprendió, sino el hecho de no recibir ninguna corrección después. De ahí, las cosas fueron todavía a peor. Una diapositiva del PowerPoint mostraba el nombre de Kevin Durant, algo supuestamente olvidado allí por accidente. Presumiblemente, algún residuo de otra presentación o de algún tipo de plantilla utilizada ya con anterioridad por Nike. En ese preciso instante dejé de prestar atención a todo aquello, aunque intenté mantener una cara de póker por las circunstancias. La reunión terminó sin percances, más aún, aunque la decisión de darle la espalda a Nike ya se gestaba. Por otro lado, Nike no concedió a Curry un campamento de verano propio, como había hecho con Kyrie Irving y con Anthony Davis. Eso fue un golpe bajo para Steph, el cual le daba mucha importancia, dado que tuvo la oportunidad de participar en su momento en el campus de CP3 de Chris Paul y tenía recuerdos muy buenos del mismo. Curry pasó semanas contemplando su decisión. Under Armour hizo la jugada de hacerse con el vestuario de los Warriors mediante el buen trato a uno de sus jugadores menos relevantes por aquel entonces, Ken Paysmore, al cual lo bañaron de regalos y productos. Eso también llamó la atención de Curry, el cual era muy amigo de Paysmore. Finalmente, la familia Curry, incluyendo a la pequeña Riley, de tan solo un año de edad, acudieron una tarde a casa de su agente en el sur de California para tomar su decisión. Tenía ante él encima de la mesa zapas de cada una de las opciones, Adidas, Nike y Under Armour. En ese momento, a la pequeña Riley se le enseñaron las tres zapas. Cogió la número uno, una Nike, la tiró por encima del hombro. Cogió la zapa número dos, Adidas, la tiró por encima del hombro. Cogió la zapa número tres, Under Armour, y la dejó en las manos. Era la Under Armour Anatomics Spawn. En ese momento se me fueron todas las dudas, dijo Steph Curry sonriendo. Under Armour le ofreció un trato de algo menos de cuatro millones de dólares por año. Cinco All Stars después, dos MVPs y tres anillos después, Curry es la estrella más notoria de la NBA en estos momentos. Para hacernos una idea de la cagada de Nike, hace poco se calculó el valor de Curry para Under Armour, resultando la ecuación en unos 14.000 millones de dólares. ¡Buen momento para ir de resaca! ¡Gracias!